¿Manuel qué? Manuel Menús Manuel Menús, ¿qué pasó aquí? Ella tenía un dolor de cabeza La semana pasada nosotros la llevamos al médico Y duraron como cuatro días internas Y el viernes lo despacharon Anoche, a medianoche lo agarré el mismo dolor Y se le va a pique ¿Qué era tú de ella entonces? Yo soy primo Yo soy marido de la prima de ella ¿Con quién vivía? ¿Ella vivía aquí entonces? Sí ¿Con quién vivía ella aquí? Ella no tiene marido o una mujer soltera ¿De quién es esta casa entonces? De una... Esa casa de una señora que se llama Altagracia ¿Qué tiempo tenía ella aquí en el país ya? ¿Aquí? Ella tiene un buen tiempo, como 20 años tiene ella ¿Cómo se llamaba ella? ¿Cómo no? Elianis de Risma Elianis Sí ¿Elianis Ter? Terisma ¿Cuántos años tenía ella? Más o menos ¿Qué años tenía ella? ¿Qué años tenía ella? ¿Qué años tenía ella? ¿Qué años tenía ella? 27 años 27 años No, 37 37 Bueno Manuel, ¿qué? ¿Qué pasó aquí? Ella tenía un dolor de cabeza. La semana pasada nosotros la llevamos al médico y duraron como cuatro días internas y el viernes lo vi para Charo. Anoche, como a medianoche, lo agarré el mismo dolor y se le va a pique. ¿Qué era tú de ella entonces? Yo soy primo, yo soy marido de la prima de ella. ¿Con quién vivía? ¿Ya vivía aquí entonces? Sí. ¿Con quién vivía ella aquí? Ella no tiene marido, una mujer soltera. ¿De quién es esta casa entonces? De una... esa casa de una señora que se llama Altagracia. ¿Qué tiempo tenía ella aquí en el país? ¿A qué? Ella tiene un buen tiempo, como 20 años tiene ella. ¿Cómo se llamaba ella? ¿Cómo no se llamaba? Elianis Terisma. ¿Elianis? Sí. ¿Elianis Ter? Terisma. ¿Elianis Terisma? Sí. ¿Cuántos años tenía ella? Más o menos. ¿Cuántos años tenía ella? ¿Cuántos años tiene ella? 27 años. ¿37? 37. Sí. Sí. Gracias por ver el video.